En este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Choferiando Ando, un programa de conductores para conductores de plataforma. No te pierdas las secciones, el ubergazo de la semana. Guadalajara, Guadalajara. A ver cuánto nos costaron, ojalá las donara de su sueldo jugoso, pero sabemos cómo se la manejan esta partida de bandido. Saludos a Nalgas de Oro, como no, y a Fran Ye, y a los 300, los 300 millones que se chingaron. Pero bueno, hablando del grito, mexicanos al grito de guerra, pues este mes, patrio, va a haber muchos gritos. Y principalmente parece que van a gritar en el Congreso del Estado y... ¡Viene mi ubergazo, mi estimado Irra, para arrancar con el plomón! ¡Ubergazo! ¡Hazme los honores, mi hermano! Bueno, el Consejo de Conductores de Jalisco te invita a la conferencia de prensa haciendo un llamado urgente al Congreso para reconsiderar la reforma a la Ley de Movilidad en el Estado de Jalisco. Dado que los cambios propuestos en dicha ley no solo nos perjudican, también nos discriminan y ponen en riesgo la seguridad de todos nosotros. La conferencia será el martes 19 de septiembre, 12.30 horas del día, en el Hotel Fénix. Así es. ¿Esto por qué? Mira, parecía como niño con paperas. Tenía el buche lleno y me han visto sereno, moreno, invitando a la doctora, invitando a Saúl, que Saúl va a venir al ratito, le vamos a robar unos minutitos porque hoy quedamos de hablar del decálogo y así va a ser, pero yo creo que la situación lo amerita. Lo amerita, lo amerita. Es urgente porque estamos muy a tiempo de corregirle la plana a esta señorita. Debería de agradecernos incluso porque en realidad alguien que sabe, sabe del tema, se va a preocupar por hacerle la tarea. Definitivamente, digo, y no lo hemos sacado solamente a conclusión entre pláticas en lo corto, entre conductores, porque al final del día, mi hermano, ¿qué somos tú y yo? Un número más. Un número más. Un par de sabios del Oxxo que nosotros sí no nos ofende. ¿Por qué somos sabios del Oxxo? Ahí vamos a hablar con la gente de Monterrey para que nos pase. Yo no me emputo ni me aguito, pero señores, de las ocurrencias nos vamos a las acciones, a los supuestos y en los supuestos resulta que en conjunto con gente, y no vamos a citar a esa coalición, pero sí me gustaría agradecer de forma personal a cada uno de ellos que a título personal, porque probablemente esto genera problema entre algunos sectores que ven todo como que si uno está haciendo política y uno va tras el pinche hueso. No, señores, estamos ocupándonos y preocupándonos por la gente que tú y que yo representamos. Y ellos por la gente que también representaron. Saludos a Edith, si se me escapa alguno me dice, a Edith del Grupo Toro, a Luis Felipe 2020, a Norma, también por ahí este nos estuvo acompañando, al Buenean de Acejal, a Oquimi de Fusión Elite. Este, ¿quién más? ¿Quién más? No, pues cómo olvidar a Mónica Sánchez. Mónica Sánchez de Amazonas GDL. Amazonas GDL. Está Pepe Medina. No lo menciones a él, porque luego todo le sabe delicioso ese amigo. Pepe Medina, Omar Lomelí, son gente muy comprometida que han venido trabajando por mucho tiempo en este proyecto. Bueno, miren, si por ahí omito nombres, les ofrezco una disculpa. No hago extensivo a todos los demás grupos que probablemente se enteraron, pero que no participaron, porque por ahí generó alguna comezón para variar. Yo no sé si sea la máscara o no sé qué chingados, pero bueno, no somos monedita de oro. Y perdón, porque si por ahí hay un tema personal, pues tienen mi número, lo podemos aclarar como caballeros. Si por ahí te dolió o te pusiste el saco cuando hago mención a los genios o los sabios del Oxxo, toma tu parte y en lugar de quejarte, involúcrate como sí lo hicieron tus compañeros, quienes nos acompañaron al Congreso del Estado con distintas fracciones. Y en todos los casos, en un análisis profundo, todos coincidieron en lo mismo. Sí, es triste ver cómo ha habido personas, esos líderes de la antigüedad, que ahora son dinosaurios de esto, siguen con esas ideas retrógradas. No tienen el conocimiento actualizado y su única herramienta ha sido denostar un trabajo serio que se ha hecho día a día, porque no ha habido un día que se deje de trabajar en esto. Y su única herramienta es denostar, demeritar el trabajo, un trabajo bien hecho, de manera legislativa, de manera económica, de manera jurídica, buscando siempre por el beneficio del gremio. No hemos buscado en ningún momento, recuerdo yo, un descuento en un taller mecánico, un descuento con el de los mofles o con el que vende accesorios. Definitivamente, nunca he escuchado yo que el movimiento vaya por una comisión, donde haya un beneficio personal o grupal, de un minigrupo, ¿no? Yo sí quiero hacer también, menciona una situación, y ahorita vamos a entrar en materia, no se me aburren que apenas nos comimos tres minutitos. Mucho de lo que aquí se platicó, nosotros lo teníamos en pensamiento como consejo de conductores, pero en esas mesas de trabajo con estas personas empezamos a caer en ese diálogo, diálogo serio entre conductores. Oye, güey, pero está esto. Ah, cabrón. Por eso es bueno escuchar las contrapartes, y así vamos enriqueciendo y dándonos cuenta de cuáles son los errores y vicios que tiene esta ley, que es un parche, es un parche mal pegado, en respuesta a un amparo, que es otorgado a la empresa Uber, porque se determina que nosotros no somos transporte público. Entonces, ya lo habíamos mencionado aquí, a la señorita se le hace muy fácil, la señorita, bueno, ya no señorita, con todos mis respetos, Mónica Paola Magaña Mendoza. Sí, 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 también así como que sí. Si hubiera sido secretario, sí, pero para ella. Sí, no, este, saludos secretario. Saludos. Este, fíjate que, pues se le hicieron muchas observaciones a la primera ley. No atendió, sale cebodrio, se lo rebotan, porque efectivamente nos está tratando como transporte público. Saca este parche mal pegado, donde ella piensa que todo el tema es cambiar el concepto. El tema es gramatical. Entonces, si le hicieron de pedo porque se dice que son empresas de redes y transportes, ah, no, ¿sabes qué? Vamos a derogar todo el articulado y hazme lo mismo, pero más barato, pero ahora dice transporte privado de punto a punto. Y ya, resolvió el tema. ¡Tarán! No señorita, el tema es de fondo. ¿Y qué cree? Este, por ahí en ley hay una figura que se llama desacato. Usted está desacatando la ley. Es correcto. ¿Por qué? Porque hay muchas, muchas cosas que contemplan dentro de esta ley que usted propone. Y que, como lo he dicho desde forma y fondo y desde que empieza chofereando, ando, la bancada de Movimiento Ciudadano actúan como una pandilla. Este, orquestada en este caso desde el, desde el Poder Ejecutivo, este, encabezado por el secretario Diego Monraz. Y, pues, en perjuicio, sin conocimiento de causa, simple y sencillamente por puras ocurrencias. Vamos a tocar algunos temas para entrar ahora sí en materia. Y resulta que en el tema recaudatorio hay varias observaciones. Número uno, algo que sí celebramos que se nos hace bien es que el 1.5% que se nos descuenta de cada vehículo, ahora lo elevan a rango de impuesto. Por cierto, impuesto que este año todavía no aplica. Hasta el año que entra, porque no se modificó la ley de ingresos. Entonces, todo este año nos van a seguir cobrando el 1.5% a nosotros. Y las empresas los tienen que pagar a ese barril sin fondo que es, bueno, primero la Hacienda Pública y luego la CEMADET. No tienen llenadera. Como todo se va a un fideicomiso y los fideicomisos no son auditables, no la caja chica del gobierno. Puedes darlo para las tortas ahogadas, para un carrusel. Por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Para el, para el excusado del nalgas, nalgasmeadas, ¿no? El nalgas de oro. Pero bueno, ¿qué estamos solicitando con este tema? Nosotros estamos demostrando históricamente todos los despilfarros que se han hecho con ese recurso. Irra, pásame por favor la nota del mural, donde hay una investigación seria por parte de Violeta Meléndez. Y esto ya lo hemos presentado en más de una ocasión. No aparece recurso que dan Uber y Didi. Esto son declaraciones del secretario de la CEMADET, este, señalando a las empresas Uber y Didi. ¿Qué crees? Uber y Didi dicen, no mijo, aquí están los pagos hermano. Ah cabrón, entonces pues, ¿quién lo recibió? Yo le pagué como marca la ley al secretario de la Hacienda Pública. El secretario de la Hacienda Pública solamente, esto no es de un solo año, es recurrente cada año que la CEMADET no recibe ese recurso. Si fue por pandemia, hablaron que por los incendios forestales que invirtieron en helicópteros, pues yo quisiera saber hasta el punto de helicóptero. Este, bueno, no se harán como el loquito de Palacio, que tiene otros datos, pero el pinche helicóptero nomás no lo vemos y tampoco vemos los recibos de pago de renta ni otras situaciones. El caso es que del año pasado solamente, y lo he mencionado varias veces, van arriba de 133 millones de pesos tirados a la basura. Apenas 133. Apenas. Y no saben dónde quedó la bolita. Pues obviamente no les conviene decir dónde quedó la bolita, ¿no? Aventar la bolita donde pueda desaparecer y que no rebote. Claro. Ahora, esto es el 1.5. Hay otros temas recaudatorios. Entonces, Inge, por ahí hay una imagen donde dice 2072, creo que es la tercera o cuarta. Ese mero, Inge, eres todo un pro viejo. Ahí te va. Esto es un capítulo aparte. Una cosa es la recaudación del 1.5. Pero otra cosa es lo que pretenden recaudar de cada conductor. Y esto es una parte, porque en total son alrededor de 2.600 pesos, sumarle 450 pesos, de una revista vehicular que, ¿cómo decía nuestro buen amigo Luis Guerrero? Que debes estar satisfecho porque es al azar. Probablemente me la pagas, pero no te voy a revisar. Te la fío. Fíjate nada más, hombre. Qué detalle de este señor, hombre. Saludos. A ver que ya vamos a las alitas, hombre. Pero bueno, dice este artículo que, por cierto, este año no aplica porque se modifica la ley, pero no modifican la ley de ingresos. Entonces, ya los conceptos no coinciden. Solo por eso, este año, compañeros, ojo, no va a haber registro. Y es oficial. Por el otorgamiento de autorización para la prestación de servicio de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles, anualmente por unidad, indistintamente del número de empresas de redes de transporte en las que esté registrado, 2.072 pesos. Cabe señalar que esto es un pago de derechos, no es un impuesto. Como pago de derechos y contraprestación que es, debes de justificar por esos 2.072 pesos que estás cobrando. ¿Qué recibes? ¿Qué estás recibiendo? Tiene que ser algo equivalente. Entonces, lo único que vamos a recibir por esto es una calcomanía. ¿Me lo lograma? Un QR, el cual, por cierto, lo mencionamos también en más de una ocasión, puede ser violatorio a tu privacidad, porque se van a exponer los datos de este privado. Tu vehículo y tu persona. Imagínense en un estado tan violento, donde tengas todos los datos, incluso del conductor, cabrón. Sí, se presta para una extorsión a tu familia, imagínate en tu casa, a tu esposa, a tus hijos, y que de repente le digan, tengo el carro, lo maneja el luchador, está en tal lugar. Entonces, datos que solamente son privados, ahora los puede tener cualquier borracho de la esquina o cualquier curioso que traiga un celular, ¿no? Ahora, miren, ojo con esto. Esto lo hemos hablado mucho con los legisladores, porque todos coincidimos, incluso un servidor. ¿Es necesario un registro? Por supuesto. Sí. Pero es un registro privado. Vamos a poner en perspectiva el registro de usuarios que mediante un contrato de privacidad celebra la empresa con el usuario que utiliza la plataforma y solamente la empresa conoce los datos de ese usuario. Pero en teoría, porque ahí viene también otro señalamiento contra nuestro excelentísimo secretario de movilidad, que sirve para tres cosas, pero ya después hablaremos de eso. ¿Cómo se llama el secretario? ¿Don Diego Monraz? Sí, 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 se me olvidaba. Resulta, es obligación desde la ley de Juan Adán Martínez, el registrar a los usuarios mediante CURP o identificación oficial. Se habla de una selfie, se habla de datos biométricos y al señor simple y sencillamente le vale madre. El señor, para él es importante estar persiguiendo compañeros en Chapultepec con operativos que son ilegales y que están chingando al conductor, no a la empresa. La empresa, yo dudo que hasta el señor tenga este por ahí algunas acciones o no sé por qué no toman acciones en contra de la empresa. El chiste es chingar al trabajador, al tapatío, al emprendedor que está luchando por llevar un dinerito a su casa. Y ojo, no estoy aplaudiendo a la empresa InDrive, pero en un tema de justicia, creo que a quienes deben de chingarse no son los conductores. Esa es la empresa que está fuera de la ley. Esa es la empresa. Pero ¿quién es el responsable de aplicar eso? Bueno, en teoría tendría que ser Diego Monraz. El ejecutivo. El ejecutivo. Es decir, el legislativo, llámese desde Jonadá Martínez, que lo hizo ley, él pasa la ley y tú ejecútala. Pues ¿dónde está el ejecutivo? No, pues chingándose los 50 centavos de cada alcancía, ¿no? Por cada pasaje que se lleva, ¿no? No, pero también hace videos en Chapultepec. ¡A huevo! No, 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 no. Y legisla. Legisla, digo, porque en todos los parlamentos hay... Hace todo lo que no le corresponde. ¿Cómo se llama? Juan Camaney, ¿no? Por ahí, don Juan Camaney. En fin, es un equipazo. Un equipazo el que tenemos en movilidad. Entonces, volviendo al tema del dichoso registro. Bueno, se está sobre regulando y también lo señalamos, porque todos los conductores ya contamos con un registro en la propia plataforma. Otra de las cosas que se derogó es el uso del Gafet, que no aplica. ¿Por qué? Porque desde tu identificación tienes tú desde tu identificación. Las empresas nos tienen registrados. Es más sencillo que la empresa entregue esa base de datos, que la empresa no quiere. Es tu pedo, Diego. Que la empresa pague. ¿Por qué me vas a chingar a mí? Dos mil seiscientos pesos. A mí, que soy el pueblo, que curiosamente se vienen las elecciones. Y curiosamente, igual que en el último año del Estoteo del Sandoval, el año de Hidalgo, chingas, no es el que deje algo. Se recaudan. Irra, hay dos escritos de transparencia. ¿Me pasas el primero que viene en azul? Por favor, para ligar esto. No, es que el tema está sabroso, mi hermano. Fíjate nada más. Solamente de la cantidad de registrados que hubo, son arriba de veinte mil. Déjala, veo acá porque la neta. La letra está pequeña. No, y yo casi no veo. Aquí en chingo, pero aquí estamos. A ver, aguántenme poquito y ahorita les paso el dato bien. Son arriba de. Aquí está arriba de veinte mil veinte mil ochocientos setenta y un compañeros que nos registramos en el dos mil dieciocho. Ojo con este dato, porque de aquí ligamos otro tema y yo creo que lo más delicado para todos ustedes que nos están escuchando. Lo repito, el programa es de conductores para conductores de plataforma. Aquí no va dirigido ni con dedicatoria a ningún líder ni eso. Eso no nos interesa. Si ellos pasan o no pasan la información, ser responsable y escucha porque esto te va a afectar el próximo año. Dos mil dieciocho, veinte mil ochocientos setenta y un registrados y se recaudó treinta y seis millones quinientos cuarenta y cinco mil ciento veintiún pesos. Solamente dos mil dieciocho, año de Hidalgo. Aristóteles. Donde por cierto no entregaron ni bases de datos, se llevaron hasta las pinches engrapadoras, al infinito y más allá, a donde mandaron al buen Aristóteles. Entonces, pero pues no entregaron nada. La siguiente es este que viene en verde. Mirra, por favor, aquí les voy a demostrar la irresponsabilidad desde que entra el gobierno de Enrique Alfaro en el tema de plataformas, que es una simulación. Les valemos madre. Mire, año dos mil diecinueve. Se recaudaron dos millones trescientos catorce mil novecientos cincuenta pesos por concepto de registro. Fíjate, treinta y seis millones. Sí, ya contra mí. Y cae a dos millones. Luego, dos mil veinte, dos millones cuatrocientos treinta y siete mil trescientos cinco. Estos datos no me los estoy inventando. Fíjense arriba, el logotipo es el Instituto de Transparencia. Año dos mil veintiuno, treinta y siete mil seiscientos sesenta y dos pesos, cabrón, dramático. Año dos mil veintidós, un millón ciento ochenta y ocho mil setecientos treinta y seis pesos. De enero a julio del dos mil veintitrés, setecientos veintisiete mil doscientos setenta y dos pesos. Estos dos últimos años, dos mil veintidós y dos mil veintitrés, es con dedicatoria y agradecimiento al pueblo de Puerto Vallarta. Señores, saludos. Es obligado. Este, el gobierno actual agradece su su contribución porque solamente ya les aplicaron el registro. He de mencionar que en los años posteriores, compañeros que iban a querer pagar su registro, no les entregaban nada más que solamente un recibo. Vamos a hablar nuevamente y no, no le crean a este pendejo, hombre, pues es un pichí sabio del oxo y yo no me aguito, cabrones. Pero pregúntenlo cualquier abogado, porque muchos de ustedes lo son y muchos de ustedes me critican, pero no hacen nada, cabrones. Entonces hagan la tarea, pregunten cuál es la diferencia entre un impuesto y un pago de derechos, señores. Si tú haces tu pago de derechos de mil ochocientos y feria o dos mil y feria y solamente te entregan un recibo, pues güey, pues ya ni siquiera la pinche el engomado, nada, cabrón. O sea, una hoja de papel. No mames. Cuesta un peso, una copia. Tú y yo fuimos el año pasado, me parece, a tratar de impugnar a la Secretaría de Transporte y nos recibe el licenciado McCormick. El chalán de Luis Guerrero. Sí, 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 eminencia. Una eminencia ese hombre para las leyes, ¿no? Donde aquí presentamos el audio donde el señor, alegando, porque al compañero José Luis López, lo multan por no traer un permiso para transportar personas. Para transportar usuarios. Sí, para el transporte público, sí. Así lo decía, un transporte público. Transporte público. La multa es arriba de catorce mil pesos. Casi dieciocho mil. Casi dieciocho mil pesos. Vamos, queremos entrevistarnos con Luis Guerrero, que para variar nunca está. Nos recibe este otro señor de muy mala manera, como que si no le caemos muy bien, pero bueno, pues se entiende. Somos bien chocantes, cabrón. Total, que en la legadera le digo, bueno, ¿cómo es posible que un oficial de movilidad esté multando a mi compañero por algo que el Estado no está otorgando? Porque no hay convocatorias de registro, no hay nada. Bueno, bueno. Y aunque no hubiera convocatorias, eso no quiere decir que no proceda la multa. Ah, pues que a toda madre. ¿Por qué hago ese comentario? Porque aquí yo les estoy demostrando. Fíjense, de treinta y seis millones solamente en dos mil dieciocho, que es el único registro que se ha hecho bien. También cae a dos millones trescientos, luego dos cuatrocientos, treinta y siete mil pesos, un millón ciento ochenta y ocho y setecientos veintisiete mil. Que ahorita, por cierto, está suspendido el registro. Es que no tienen idea, no saben cómo hacerlo. Tú hablas a la dirección de registros y ni saben cuál es su responsabilidad. Hablas a la dirección de plataformas, nunca está Luigi y el que contesta tampoco sabe. No, y las oficiales tampoco saben, porque solamente aplican lo que saben. Hubo una que incluso, hablando de reglamentos, todavía estaba hablando del reglamento anterior, de la norma técnica. Increíble, ¿no? Digo, pero bueno, vamos a aterrizar con lo que voy y que es lo delicado del asunto. Inge, por ahí hay un texto que menciona de que en su primer registro los vehículos no podrán. Ese mero. Esto es ley. Esto es lo que hasta aplaudieron los compañeros. Los compañeros que se prestaron a una simulación completamente. ¿Por qué? Porque número uno, en esta ocasión los parlamentos fueron orquestados desde la Secretaría de Transporte de manera muy conveniente para ellos. El consejo no fue tomado en cuenta, un servidor por supuesto que no, y menos después de haber este promovido el de este, el tema este de derechos humanos contra Mónica Magaña la recomendación por habernos llamado a violadores y violadores, ¿no? Sin embargo, todas las pláticas que tenían privado con la señorita, pues fueron incluso de uso público para los demás compañeros, ¿no? Pues qué poca madre, ¿no? Esa es la seriedad de esta señora. Esto es lo que se aprobó y esto es lo que tanto se aplaudió. Pero sí se consiguieron los 10 años de vigencia. Pero ojo, señores, aquí están las letras chiquitas. Entonces, tratándose del primer registro, el modelo del vehículo a través del cual se pretenda prestar el servicio de transporte privado de punto a punto, llámese ahora empresarios de transportes, o sea, se nosotros, no podrá ser mayor a cuatro años de antigüedad. Ok. Esta es una nueva ley. Podemos manejar la interpretación de que siendo una nueva ley, es un registro nuevo, no existe un antecedente. Claro. Este año no hay registro porque no se modificó la ley de ingresos. Quiere decir que el año que entra, empieza el primer registro. Cuatro años para atrás. Cuatro años para atrás. Ahora sí quítame eso, mi estimado herra, porque ahora sí quiero que me van la cara como se las vieron a estos incautos. Resulta, ay, perdón, es que me encanta el pinche mami, mendigo sarcasmo. Perdóname, Diosito. Luego me quejo de que por qué me odian. Resulta que en teoría va a ser el primer registro este. Dos mil veinticuatro. Es decir, si tu vehículo es más antiguo a dos mil veinte. No podrás trabajar. Adiós. Vamos a hablar que por lo menos vaya, ya no hablamos dos mil catorce. ¿Qué te gusta? Dos mil quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, cinco años completos. Adiós. Pero andamos aplaudiendo, ¿verdad? Yo creo que por lo menos, por lo menos, más del sesenta por ciento del parque vehicular se puede despedir. Vamos a hablar de buenas intenciones. No, bueno, pero no la van a aplicar. Es que yo ya lo hablé con ellos, luchador. No nos van a hacer nada, güey, no la hagas de pedo. El gran problema de esto es que la ley tiene que ser clara. Y no tiene que ser interpretativa, pero tampoco tiene que ser letra muerta, como ha sucedido con esta gestión de Diego Monraz. A manera de interpretación, él puede decir, güey, no hay pedo, no se las aplico. Pero es ley. ¿Qué quieres que te diga? No, mira, la verdad han abusado de ello, les han visto la inocencia. Ellos, no sé si pecan de inocentes, de ignorantes o de tontos. Han comprado esos espejitos a cambio de, en aquella ocasión, de una capacitación gratuita. En este momento, ¿qué se les puede haber ofrecido? Que tu carro, por ejemplo, pase la revista mecánica. Como ya me apoyaste, como tú viniste a aplaudirme, tus carros, que van a tener una calca, van a pasar sin ningún problema. Me hablas y no vas a tener complicaciones. Lo triste del caso es que la ley tiene que aplicar parejo para todos. O se la fías a todos o te atoras a todos. Así es. Y la ley no debería ser negociable. Vamos a negociar. La ley es general, no distingue. O sea, no, para la gente de mis alianzas, sí. Los demás me valen madre, chíngatelos. Discúlpenme, así no opera esto. Así no opera esto. Por eso les tumbaron la ley. Y, señores, se los he venido anunciando. Creo, creo que, por lo que vamos a mencionar aparte, están incurriendo en un tema de desacato. Y, muy probablemente, les vuelvan a tumbar la ley y no un servidor. Quiero suponer que en un momento dado, Uber o Didi tomen cartas en el asunto y así tumban esto. ¿Por qué? Vamos a hablar también de otras cosas que estamos solicitando. Bueno, queja y petición. ¿Qué estamos solicitando? En el tema del registro, estamos solicitando que se transparenten lo que ya se recaudó. ¿Qué estamos pidiendo? Revisión a la ley de ingresos para que no sean dos mil setenta y dos pesos. No sean bandidos, cabrones. La verdad. Pueden decir, ¡Güey! Los taxistas pagan X cantidad y no la hacen de pedo. Es su problema. A mí no me representa Juan Huerta ni Llerenas. Y si allá no tienen huevitos para defender al gremio, pues ahí es otro tema. Bueno, es de huevos. Es de convicción, principios, ética. O sea, en este tipo de cosas, si te llamas un líder, un representante de un gremio, primero tendrías que tener un profesionalismo, un respeto personal, tener dignidad. Creo que le falta dignidad a la gran mayoría de esos líderes viejos que no dejan que las generaciones nuevas vean la conveniencia real, no la conveniencia en el bolsillo. No. El beneficio para todos, hablando en lo laboral, en lo jurídico, en lo económico, porque todos estamos peleando por el sustento, tu inversión, tu futuro y no porque te dejen trabajar a pesar de que andas haciendo las cosas turbias. Sí, mira, justo estábamos hablando, por ejemplo, lo que pedimos en el tema de de lo que son los ingresos, que se transparente. Por ahí, don Diego Monraz hace una declaración donde dice es que claro que deben de pagar, güey, por el uso y infraestructura vial. Ok, voy de acuerdo, don Diego. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que todo lo que se recaude por parte de conductores de plataforma sea utilizado para obra de infraestructura vial y no para temas ecológicos. ¿Por qué? Se está demostrando que de cada 10 pesos del programa de verificación, que también es un fraude por parte de estas empresas de este coludidas con el narcogobernador, pues resulta que de cada 10 pesos 8.5 se van a pago de proveeduría y solamente un peso con 50 centavos se van a ecología. Acá vamos a hablar entonces, transparentar en que empleaste 133 millones de pesos del año pasado. Irás, no es mi pedo. Claro que es mi pedo, porque yo lo genero. Y si los demás se callan y están muy a gusto, muy conformes y quieren pagar como una especie de piso para que los dejen trabajar, discúlpenme porque ilegales no somos. Entonces, aquí hay que levantar la cara, hay que exigir y por dignidad hay que pedir rendición de cuentas. Que ese dinero se transparente y se aplique a obra de infraestructura vial. Semaforización, bacheo, balizamiento, etcétera. La misma ciudadanía no lo va a agradecer. Esa es una. La otra, que se revise nuevamente los 2072 que, pues... ¿A qué te da derecho? ¿A qué te da derecho? De verdad, nada, mi estimado. Mi estimado, ¿cómo estás, Saúl? ¿Qué ojo? ¿Cómo están todos? Están un poquito enojados, ¿verdad? Ah, más o menos, mi hermano. Mira, ya voy a acabar con el tema y ahorita entramos de lleno a lo chido que es el decálogo. Este, porque... Pues bueno, por último, estaba el tema recaudatorio, estaba de este... Tema de seguridad. El tema de seguridad, que aquí es donde yo creo que se violenta también y se desacata la ley, donde como medidas de seguridad se nos pide, no se nos pide, se nos exige, el tema de deshabilitar los seguros de niños. yo puedo decir, bueno, yo no los... yo no los... no, yo no los... este los activo, no. Ellos quieren que se deshabiliten. ¿Sabías tú, conductor, que si modificas y eliminas los seguros de niños en tu vehículo, tu carro va a perder garantía, por lo menos en el chasis? ¿A cuenta de qué? De una ocurrencia que no está sustentable. La otra es, si yo no soy transporte público, ¿por qué tú si haces esa distinción con mis carros? No que no soy público. Sí, ¿qué derecho tiene a meterse en tu propiedad? Efectivamente. En tu privacidad. Pero pues es una señora ocurrente respaldada por el otro secretario que no hace lo que le corresponde. Jóvenes, va a haber más. Esperen la conferencia del martes. Esto es como una probadita de lo que se viene el martes. Por tus derechos, involúcrate. Si quieres asistir, desgraciadamente por el salón no creo que quepamos todos. Debemos de estar quienes vamos a hablar, a dar el mensaje. Pero posterior a eso, pretendemos incluso salir del hotel y llevar un documento. A ver si ahora sí me contesta la diputada Mónica Magaña que por cierto tengo tres meses esperando contestación. De acuerdo al artículo 8 se le recuerda señora derecho de petición está obligada a contestar. No quisiera ir a otras instancias por tema de que usted crea que desde que no, ya estos güeyes ya ignóralos. Somos pueblo y usted nos representa. Entonces, haga su trabajo. Quien nos quiera acompañar saliendo de la rueda de prensa vamos a ir a entregar ese documento al Congreso. estaría padre si no puedes pasar este al salón y pasas por el centro ya saben doce y media pasa activando tu claxon. Vamos a ver incluso si se puede manejar un hashtag en los carros así como manejaron el hashtag Uber si Morena no y que politizaron ahora va a ser para tirar esta ley. Pero mira bueno se ha estado organizando algún sector del gremio ojo no somos representantes del estado de Jalisco como se manifiestan algunos somos representantes del consejo de conductores con el cual trabajan aunados grupos algunas alianzas conductores independientes lo que nosotros hemos promovido siempre es no perjudicar a la ciudadanía así es a diferencia de los enfrente ellos dicen vamos a mostrar músculo voy a cerrar la calle vamos a este a jugar fútbol en la minera nosotros lo que pretendemos es trabajar con inteligencia sin hacer daño a la ciudadanía probablemente algunos representantes de grupos y permitir que la gente del mismo gremio siga trabajando porque a fin de cuentas ellos confían en lo que se está haciendo está el respaldo aunque se critique o se señale porque ven a algunas personas solamente los resultados obviamente empiezan a darse no no estamos en una competencia de músculos contra cerebro definitivamente hay gente que piensa hay gente que trabaja y si a ellos les gusta trabajar y cerrar calles es una historia diferente y se respeta pero por su mismo derecho que ellos lo hacen así nosotros lo estamos haciendo de esta manera digo por último creo que este es un tema para que defiendas es una oportunidad para que defiendas tu carro tu trabajo repito si el año que entra se aplica este registro y tu vehículo es más antiguo de 2020 adiós adiós si esto a ti te vale madre y tienes dinero de sobra para comprar otro carro adelante se respeta pero te estoy hablando a ti conductor que estás en una situación como la de la mayoría donde vivimos al día y donde nuestra herramienta de trabajo está en riesgo por la ocurrencia de unos pocos pero bueno vamos cerrando con esto el tema mi estimado Saúl una disculpa mi hermano pero ahora sí entramos de lleno y retomamos retomamos en donde nos quedamos la semana pasada para presentar ahora sí algo que es muy tuyo es muy de tu autoría de tu gente estamos acompañando el consejo también este y hay muchas coincidencias tocando lo que es el armado de del decálogo te parece voy a poner la imagen del decálogo a ver si me lo puedes poner en como en ándale así mero y podemos ir este ir hablando de los de los puntos Saúl sí claro como están todos la gente que nos escucha a través de guanatos un gusto estar con ustedes un gusto estar con la banda de choferiando ando y luchador la verdad es que compartimos mucho muchas muchas cosas en común pero también este sentir que tú tienes en este momento pues bueno acá en Ciudad de México los compañeros se las están viendo verdaderamente negras y bueno acá en Ciudad de México llegó un decretazo entonces no me quiero imaginar las consecuencias que llegar que pueden llegar a pasar si el gobierno en vez de dialogar empieza a decretar ¿no? entonces hay que aprovechar toda todo lo que podamos para hacernos escuchar y buscar y buscar siempre pues abrir esto ¿no? que todas las voces escuchen no solamente las de unos cuantos mira afortunadamente cuenta con un Salvador Godínez que es la solución tu mirada lo dijo todo mi hermano Dios nos agarre no tenemos no tenemos a nadie ay ay pero bueno bueno punto punto uno que son las definiciones mira para no entrar en ese tema porque si no al rato vamos a salir mascados con su monólogo este vamos a hablar de lo que son las definiciones en lo que se lo que define que es una persona de prestadora de servicios y que es un este una plataforma acá quizás no lo dice tanto pero yo aquí tengo mi acordeón chiquito que bueno dice en este caso que las plataformas digitales son empresas que prestan servicios de interconexión a través de aplicaciones tecnológicas para hacer posible que los prestadores de servicios de plataformas digitales que se han dado de alta en ellas puedan ser contratados conforme a la disponibilidad por quienes buscan un servicio a través de aplicaciones tecnológicas que se dispongan y prestador de servicio me llama la atención algo que dice personas que voluntariamente conectan y prestan sus servicios voluntariamente o sea aquí digo esto es un argumento interesante porque luego se habla de una precariedad José Luis y nos tiramos al piso como que si fuéramos los pinches explotados y las plataformas nos dan de putazos con el pinche látigo personas que voluntariamente se conectan y prestan sus servicios en tiempos y espacios de su libre elección y yo agregaría conveniencia claro bueno de entrada de definición creo que me parece muy lógica muy exacta el prestador de servicios está definido como una persona física que voluntariamente se conecta y presta sus servicios con sus propios medios por un tiempo y espacios autodeterminados a cambio de una contraprestación pagada por un usuario final a través de una o varias plataformas digitales sin restricción ni exclusividad a un usuario final que demanda el servicio esto es interesante digo para entender en qué contexto estamos hablando porque nuevamente el tema de la precariedad es que me explotan es que me obligan cabrón a mí nadie me obliga a trabajar las horas que yo quiero trabajar porque así me conviene a mí o si te pagan carajo pero bueno vámonos al número dos trato digno sí claro trato digno y no discriminación bueno las plataformas promoverán que comercio restaurantes personas pasajeras conductoras repartidoras y consumidoras se conduzcan siempre con dignidad y respeto hacia todos los miembros del ecosistema no todos somos parte de esto no es solamente como el repartidor o el conductor también el usuario también los restaurantes pero también las personas que están detrás de la plataforma tenemos que buscar que haya una armonía dentro del ecosistema para tratar de construir pues que haya un trato digno y una discriminación de parte de todos para lo anterior las plataformas establecerán mecanismos para para dar atención y en su caso referir ante las autoridades correspondientes para los casos reportados que pudiesen ser resultantes de esto que tratamos de evitar ¿no? Mira ahí por ejemplo la semana pasada presentamos un video por demás indignantes de de un maltrato contra una persona que puede pudo haber sido discapacitada no nos consta pero que también en plataformas digitales se da muy frecuentemente que la gente con una prepotencia abofetea incluso a los conductores ya se sienten no sé hijos del del cártel de no sé qué y y pues te manejan como si fueras un gato ¿no? o sea a mí hay este una persona que hasta me dijo pinche mugroso era un doctor le dije pues discúlpeme pues mugroso a lo mejor esto usted yo sí me bañé pero si es porque soy conductor pues qué cree el carro es mío claro y usted pues viene de raite cabrón va a pagar mi servicio vámonos a la chingada que lo bajo o sea la dignidad no es negable y sobre todo dejar claro que la esto no excluirá por motivos de origen étnico o nacional género edad discapacidad condición social condiciones de salud religión condición migratoria opiniones preferencias sexuales estado civil o cualquier otro tipo porque luego dicen ah es que me discriminaron porque ya saben yo yo este yo soy fan del luchador ¿no? entonces como son fan del luchador pues no los van a dejar inscribirse en las plataformas este o somos testigos de NURM ¿no? de ni un repartidor menos y por eso tampoco los dejan entrar en realidad todo eso son sesgos que muchas personas dicen no sé con qué objetivo pero pues bueno ahí están los hechos ¿no? mira vámonos al punto 3 que creo que va muy ligado ¿no? prevención y atención a casos de violencia de género que esto es un tema más frecuente de lo que uno quisiera aceptar ¿qué nos puedes decir? ahí ahí felicitar a mis compañeras de ni una repartidora menos por todo el esfuerzo realizado con con las tres plataformas Viri y su equipo que lograron construir junto con las plataformas protocolos de género que buscan atender no revictimizar canalizar ante autoridades y sobre todo dar un seguimiento a las a las compañeras pues que tristemente sufren este tipo de violencias pero no solamente compañeras ¿sabes? también hay hay hombres que son en ocasiones violentados ya sea por otros hombres o o o ve tú a saber como hay retos en los que salen algunas mujeres ¿no? desde atrás está grabando alguien entonces también eso puede ser un objeto de 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 lo que podemos tener ¿no? eh pero sobre todo ese es pues es esto que construyeron construyeron y una repartidora menos que con Rappi hay un protocolo de género que incluye un botón con Didi hay una línea que se llama Didi Mujeres con Uber es el protocolo fue un poco más este más amplio porque no solamente protege a la repartidora o a la conductora mientras trabaja protege a la repartidora o a la conductora incluso cuando deja de trabajar si después de una jornada de trabajo llega este con con este con el Brian o con el el Kevin y este y estos se enojan porque salió a trabajar que no tiene derecho y la violenta la compañera se puede comunicar a la línea de soporte de Uber y reportar lo que le está pasando y de inmediato es canalizada con fundación origen que le va a dar un acompañamiento psicológico legal entonces creemos que es un gran avance esto oye eso está súper porque digo fuera de tu horario de trabajo y habla de alguna manera cierta parte de responsabilidad no vámonos al punto cuatro que es es lo que mencionábamos las partes a lo mejor todas son importantes pero esta me llama mucho la atención no acceso a protección social sí bueno para definirlo claro es la cobertura señalada es que tenemos que hay que leerlo al revés es del cinco para el para el cuatro protección que las plataformas el gobierno y las y los repartidores y conductores aporten un porcentaje del costo de la protección social para las coberturas del IMSS acordadas entre las partes bajo un esquema de afiliación por iniciativa del conductor o del repartidor no se obliga a nadie que se afile al IMSS para que no empiecen con sus que ahora ya voy a tomar que tomar al IMSS no aquí es solamente si tú como conductor o como repartidor quieres este sufrir de ausencia de paracetamol y todo eso bueno va a quedar en tu responsabilidad solicitando el acceso y ya mediante ese acuerdo que se busca construir que entre las tres partes es buscar que las tres partes nos salgamos responsables de la seguridad social asimismo se brindará protección en caso de accidentes a todas las personas prestadoras de servicios durante el tiempo que transcurra entre el momento en el cual inicie el trayecto a recoger a la persona o a la orden y hasta que se concluya o sea lo que ya sucede actualmente con las tres plataformas involucradas en conductores igual tú lo puedes explicar yo lo explico del lado de repartidores mientras tú tengas la orden las tres aplicaciones te protegen o sea si ya te cayó el pedido y vas por el por el pedido te protege en este caso Uber tiene a AXA Rappi tiene HDI y este a Cuálitas Exacto entonces incluso pues así como Uber se ensanchó el protocolo de género Didi ensanchó el protocolo para seguridad de las personas repartidoras incluso hasta de conductoras que incluye que si se te poncha la llanta van y te reparan la llanta que si ya no avanza el carro o la moto pues van y te llevan y te llevan con una grúa o incluso te pueden llevar hasta un litro de gasolina al lugar en donde te quedaste entonces esas son por parte de Didi todas 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 estas todos estos seguros te protegen incluso media hora después de que hayas entregado para dar tranquilidad y seguridad a los compañeros y compañeras que reparten todas las tres plataformas están buscando como todavía porque lo importante del decálogo este luchador amigos de Guanatos es que no se quede ahí así de ay mira qué bonito se ve se trata de mejorarlo rebustecerlo meterlo al gimnasio que salga bien tronado y que pueda todavía abarcar más y que pueda protegernos más a ti y a mí que andamos en la calle chingándole ¿no? claro mira una acotación también en acceso a protección social es algo cuyo tiempo efectivo de prestación de servicios equivalente a 40 horas en promedio por semana esto me parece justo porque incluso actualmente la ley te habla de 48 horas de hecho eventualmente irán bajando hasta 40 pero actualmente la ley te indica 48 hay esa de este voluntad de bajarlo a 40 en la semana estaba escuchando nuevamente debates con el buen pollo repaps entre otros cabrones donde siguen con el argumento de no es que nos tienen que dar seguro social y la chingada me encantaría que en esos debates llevaran a fiscalistas para que le expliquen a la banda la cantidad de impuestos que esto les va a generar seguimos aplaudiendo y mostrando sobre todo esa parte que tenemos de ese complejo es decir es que pobre de mí abusan de mí soy un esclavo soy güey o sea quiere que todo lo hagan por él por dios no entonces es una muy buena oportunidad esto vámonos al siguiente punto mi estimado porque nos está volando el tiempo ahí faltaba acotar que el tiempo efectivo de prestación de servicios se suman los periodos que transcurren entre la aceptación e inicio de cada servicio y su conclusión no es como que te vas a conectar ahorita sales del trabajo de las 5 a las 6 de la tarde desde el momento en que te conectas ya te empiezas a contar no empieza a correr a partir de que te cae cada viaje o cada pedido serían efectivos exacto para que no salgan consumidores donde uno va al pinche el cafecito etc no vale no cuando haces tus reuniones en el CEM o en el Luxo no cuenta no quiere ser ventajoso ya ves chava te digo saludos algunos este pago digno pues establecer mecanismos que aseguren un pago digno de acuerdo a su tiempo efectivo de prestación de servicios por ley de competitividad no se pueden reunir las tres plataformas y decir vamos a aumentar de 7 pesos cada uno porque pues de inmediato ya sabes que lo que más le gusta al gobierno sería fregar a las plataformas en ese sentido por violación a la competitividad sin embargo pues con cada una de las plataformas hemos tenido diálogos incluso tú has tenido diálogos por parte de los conductores entonces cada uno más o menos expone qué está sucediendo por qué no es justo que un viaje de 5 kilómetros me lo paguen 5 pesos por qué no es justo y por qué no es justo también que siempre se dé por entendido que tenemos que subir o sea hablabas tú de que bajaste a recibir a una chica la semana pasada que te entregó tu pizza bueno ahora imagínate que tú por alguna tarde el destino estás en un en un penthouse en tal lugar y este te toca pedir un haces un pedido y pues no dejas entendido que vas a bajar sino que la compañera tiene que pasar todos los filtros de seguridad tener que dejar la moto la bicicleta expuesta afuera donde luego no te dejan ni estacionarla y luego también empezar a sufrir pues con esto de como te ven te tratan los guardias de seguridad si sabes que usted no está en su por el elevador usted va a irse por las escaleras imagínate subir 17 pisos por las escaleras no o sea porque no o sea tú eres la mochila no pasa el casco no pasa nada más llévate el pie de la mano y por las escaleras por favor son cosas como que no tienen coherencia punto número 7 que te reciban en este digamos en pelotas ¿no? porque es muy sí sí hombre no eso es es una situación que afortunadamente las tres plataformas están trabajando bien aquí en México no es en Dinamarca ¿no? en Dinamarca sí no aquí no 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 digo incluso luego hay casos de personas que tienen sexo en el taxi ¿no? sí 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 ¿no? y a ver diles algo no es que estaba grabando a mi mujer ajá ¿no? cosas por el estilo o sea porque hay personas que son irresponsables con los servicios que piden oye vamos haciendo una pausita porque sabes que me matan con los los de este los mensajes y ahorita terminamos los puntos Rogelio Ramírez saludos para el programa desde Zapopan centro saludos para choferiando ando saludos especiales para los conductores Javier Martínez saludos para choferiando ando un gran saludo especial pero Enrique Trujillo desde Zapopis para el programa está muy bueno el tema y agárrense porque el luchador va con todo no más que no me dejes abajo cabrones bueno las tengan y mejor las pasen Gato Kung Lee saludando al mejor programa Pro Diferencia entre Pago de Impuestos y Pago de Derechos y Pago de Moches saludos al mariachero más mariachero de Guanatos FM el Inge que es mariachi de closet lástima que ya no tiene estadio eso es para ti Inge Valentín García saludos al único auténtico programa de plataforma saludos para el luchador y a don José Luis Francisco Tellez saludos para el programa de choferiando ando saludos por este programa de luchador y José Luis Ricardo Jiménez saludos desde Tlajepulque centro Ana María Gómez saludos para el programa de choferiando ando que interesante decálogo muy bien explicado ese va para ti gracias Martín Gómez saludos para choferiando ando desde Bonampac California saludos hermanos saludos mi estimado Martín este vámonos por con la 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 mención porque si no luego se me pasa y y luego pues no hay cash hay que comer también señores ah mira precisamente para motocicletas mi estimado también tenemos ahí luego te paso este seguros y cotizaciones bueno seguros maps más seguridad por ti seguros multiplataformas este hay la modalidad por si solamente manejas una sola te pueden este asegurar solamente por ella te sale más económico y la multiplataforma entiéndase estés o no trabajando en plataforma es decir voy a mencionarlo pero los que les gusta trabajar con la ilegal verde con azul también les cubre esta no 2015 18 desde 10700 19 21 11800 22 y 23 14 300 informes al 333 138 50 80 333 138 50 80 y bueno vámonos entonces al punto 7 mi estimado flexibilidad que aquí es lo interesante también si claro o sea se reconoce mutuamente ahí en el espacio de la negociación incluyendo abogados laboristas organizaciones sociales como nosotres se reconoce mutuamente por las y los conductores y repartidores así como las plataformas que la flexibilidad es un principio fundamental de este modelo basado en la economía colaborativa en plataformas digitales 1 libertad de horario las personas conductoras y repartidoras pueden conectarse de forma voluntaria y consciente en el horario que ellas deseen por el tiempo que quieran acorde a su disponibilidad y elección 2 multiconexión las personas conductoras y repartidoras pueden conectarse simultáneamente en las plataformas que sean no hay exclusividad aquí Uber no te va a dar más no te va a dar menos si te conectas en Didi o en alguna otra aplicación libertad de conexión geográfica las personas conductoras y repartidas pueden conectarse libremente en la zona geográfica que elijan siempre y cuando sean habilitadas por las plataformas esto que quiere decir que si después de tanta bronca que el luchador se viene a la ciudad de México puede venir a trabajar aquí aunque ustedes no lo crean hombre me van a crucificar allá hombre si tus paisanos el próximo Cristo Vistapalapa es el luchador de hecho lo anterior estará sujeto a la previa activación de las personas repartidas y conductoras por parte de las plataformas digitales y las plataformas privilegiarán la flexibilidad de la implementación de todos los principios incluidos en este documento el ocho uno muy importante que quizás hay un apartado que me interesa mucho y pues viviendo en Quintana Roo mi estimado José Luis donde hablas precisamente libertad de conexión geográfica yo cuando estuve en Ciudad de México con la FES y estos amigos que les mando un saludo yo les decía estamos hablando de derecho laboral porque no hablamos del derecho al trabajo claro es decir como trabajadores legales que somos es increíble que en Quintana Roo haya la persecución incluso hay de este les avientan hasta ácido a los carros hay imágenes donde están bajando los turistas donde ya es un pinche terrorismo porque están secuestrando precisamente el transporte público por parte de un sindicato de mafiosos y de taxistas del gobierno hay que decirlo como es es del gobierno saludos del gobierno a Mara les ama que no les ama les odia y les odia bien tú has estado allá mi hermano no como esta pinche bola de habladores que nada más dicen no es que la chingada y que solo no tiene gente me consta viejo que fuiste de gira para allá y tú si tuviste los tamaños para presentarte no como este pinche pseudo sindicato que hace de este con sal la fina y que ni siquiera les ha pagado pura madre a los cabrones saludos don Rafa estoy en privado ahí por ejemplo llámame ahí por ejemplo también hay que hablarlo o sea tú como conductor no puedes recoger libremente a una persona ni tampoco dejarla libremente o sea tienes que meterte a estacionamientos de comercios como Burger King McDonald's o meterte en callecitas cercanas a los hoteles no puedes dejar a un pasajero en el hotel porque de inmediato los viene viene o incluso la prueba policial ahí llega uno de plataforma para que le caigas o sea incluso este sindicato es tan no sé cómo decirlo radical enfermo loco que en algunas ocasiones los compañeros de Cancún nos han contado que le avientan el carro a las motos porque dice Uber porque dice Didi y porque igual que la locura que llegaron a cometer en los primeros años que operaron las plataformas aquí en México dicen es que tú les informas en dónde estamos parados para que no vengan para acá no bueno siguiente porque si no se me acaba el tiempo es que el ocho es la transparencia con los temas de por ejemplo desconexiones deudas deudas fantasma que pagan con una tarjeta clonada aquí en este apartado se están construyendo en las tres aplicaciones los derechos de réplica para que todo repartidor o conductor pueda solicitar el por qué me desactivaron cuál es el motivo qué razón pasó y no salgan después con términos y condiciones precisamente hablamos de eso que era muy ambiguo y las plataformas aceptaron el 9 seguridad vial las plataformas están construyendo alianzas con agencias de motos y con marcas de motos incluso estuvimos en la presentación de la alianza entre Rápida Itálica que va a ser a nivel nacional en donde se les van a dar cursos de motociclismo a los repartidores para que puedan ser más fregones al andar en las motos y el 10 es el bienestar en la prestación de servicios tú sabías que tienes beneficios por ser conductor o sabían que muchos compañeros tienen beneficios por ser repartidores pues las plataformas están empezando a construir muchos cuando llegamos a este punto pudimos haber dicho pues queremos unos vales de despensa u otras cosas lo que nosotros pensamos más fue la superación personal de las personas concluir la universidad terminar la preparatoria la primaria y cosas que son necesarias para los compañeros hay alianzas con Microsoft hay alianzas con preparatorias y universidades que se pueden concluir mientras tú seas repartidor cursos de idiomas pues no sé hay una gran baraja también y hay opción de contador nosotros como consejo de conductores estamos trabajando de la mano también para hacer puente entre las plataformas y gobierno del estado para que vean que no nada más le pegamos al gobierno hay de este área de gobierno que de verdad se trabaja bien a toda madre saludos a la Secretaría de Seguridad Estatal y a las comandancias que trabajamos en cursos de capacitación para cada vez ser más profesionales viajar más seguros entonces en eso si estamos colaborando mi estimado se nos está yendo el tiempo se nos está fue creo que llegamos justo el punto 10 cumplimos la tarea y pues vamos dando seguimiento a esto porque esto apenas es el principio hay que darle difusión y hay que apoyar de manera activa y efectiva ¿por qué? porque muchos se quedan solamente en la intención pero no mueven nada ah pero ¿cómo comentan? ¿cómo comentan? ¿verdad? señalan critican que se sumen al decálogo no importa quien lo traiga que se sumen al decálogo algo importante ¿tus redes sociales nuevamente? en tweet bueno en el ex arroba repartidor con doble r y en facebook es ni un repartidor menos y estamos a sus órdenes para todos ok este mi estimado Saúl un honor como siempre José Luis el martes tenemos un evento sin precedentes va a marcar va a marcar un antes un después y pues estamos pendientes próxima semana vamos a dar todos los detalles vamos a ver si podemos grabar algunos fragmentos de la rueda de prensa y aquí las presentamos deberían transmitir la transmite la yo creo que se puede este vamos a a checar a ver si podemos un live este y si es muy buena idea este chequense las redes chofereando la página y por este lo transmitimos entonces vamos a estar pendientes mi hermano y no nos desconectamos seguimos en contacto ánimo bandita seguimos cambiando cuídense mucho un abrazo adiós adiós